Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de Guasanga.com, María Imelda Cardona. El video de hoy te voy a hablar de cómo lograr tener, digamos, aprovechar lo que es el tiempo. Y el tiempo se aprovecha invirtiendo en nosotros mismos. Te voy a dar un ejemplo práctico. Me doy cuenta que en mis coaching financieros, las personas, el problema que tienen es, digamos, como de mentalidad. O sea, siempre me dicen que no tienen dinero para invertir. Porque, pues, yo estoy hablando de dinero y me dicen, no, es que yo no tengo tiempo de invertir. Perdón, no tengo dinero, no tengo tiempo. Que son, digamos, las dos cosas que más me dicen. Entonces, mira, aquí vamos a hacer un ejemplo. Yo en este momento estoy aquí en la tienda de mi papá. Esta es la tienda. Ellos en este momento están muy cansaditos porque se levantan a las 5 de la mañana. Tener un negocio de este tipo está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Requiere mucho tiempo para trabajar acá. Y ahí sí diría uno, ellos no tienen tiempo de hacer nada porque si cierran el negocio, pues, imagínate. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nosotros que estamos en el Internet? Que no tenemos que abrir este local. Entonces, en este momento yo estoy aquí porque ellos se fueron a descansar. Mi papá está un poquito enfermo y se fueron a... No, me veo mejor así porque hay mucho suelo. Se fueron a descansar. Entonces, mira, mientras que estoy aquí en la tienda, que va llegando la gente, estoy leyendo, aprovechando el tiempo y me estoy leyendo este libro. Que son los secretos para triunfar en la vida y compré este otro, aprovechando que estaba aquí. Me compré este para el viaje. Ahorita que voy a viajar, dice Dios, el dinero y la conciencia. Entonces, de esta manera aprovecho mi tiempo y trabajo también lo que es la mentalidad. Porque a veces el problema no es de no tener dinero, sino de mentalidad. Bueno, te dejo, compárteme este video en Facebook, en Twitter y te recomiendo que en los tiempos, digamos, aprovecha cada momento en invertir en vos mismo. Te dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.